Buen día, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dejar unos minutos para que vaya ingresando cada uno de los asistentes a la sala. Vamos a dejar unos minutos para que vaya ingresando cada uno de los asistentes a la sala. Siguen subiendo los asistentes. Esperamos un minuto más y vamos empezando. Vamos a dejar unos minutos para que vaya ingresando cada uno de los asistentes a la sala. Les doy la bienvenida, como les decía, de parte del área de innovación de la Bolsa de Comercio de Rosario. Este es un nuevo encuentro de nuestro ciclo de workshops y webinars que llevamos adelante. Y en este caso con el equipo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. BC Renova trabaja con un propósito. Muchos de ustedes que hoy nos acompañan nos conocen, pero el público siempre se renueva. Así que es lindo contarles que nuestro propósito es ayudar, impulsar a que el ecosistema de innovación en Argentina se consolide, que crezca, que sea cada vez más valioso a nivel global. Y por esto impulsamos diversas actividades, como lo es hoy, para la promoción del conocimiento de temáticas relacionadas con la innovación. Pero también tenemos un programa de vinculación de startups, que es el programa BCR Startup Network. Abrimos mesas de innovación abierta para compañías, organizamos eventos de networking, entre otras iniciativas que pueden conocer e ingresando a nuestro micrositio nova.psr.com.ar podrán ver y leer en detalle. Pero una clave para nosotros del trabajo de día a día es cooperar constantemente con los otros actores del ecosistema. Y por eso es que hoy, porque también es de sumo interés la temática, pensamos junto a la Secretaría esta actividad. Así que me gustaría darle la oportunidad de dar la bienvenida también a Marina Baima, que nos acompaña hoy con su equipo y que es la Secretaria de CTI del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Buen día, Marina. Buen día, Ingrid. Buen día a todas y a todos. La verdad que es un gusto para nosotros acompañar a la Bolsa de Comercio de Rosario en estas iniciativas. Nos une una misión conjunta, que es el diálogo con el ecosistema. Para nosotros desde el Gobierno de la Provincia de Santa Fe es vital acompañar y potenciar lo que ya está sucediendo en los territorios. La Bolsa demuestra también un fuerte liderazgo en las actividades relacionadas a la economía y el conocimiento. Y esto quiero remarcarlo porque me parece vital que el Estado crea las condiciones, pero en realidad los que trabajan por eso son todos y todas las que hoy están presentes, los más de 90 participantes. Así que sepan que somos una Secretaría accesible, con herramientas que las co-construimos con ustedes, con el ecosistema, a través de mesas, encuentros y nuestros comités ejecutivos y asesores. En base a eso dialogamos una estructura de proyectos para Potencial, que hoy lo va a estar presentando este equipo. Así que agradecerles también por participar, agradecerle a la Bolsa, ayudarnos a construir y transformar Santa Fe desde un espacio de co-construcción, que realmente pensamos que es la única forma de hacerlo, que es la forma también de posicionar a Santa Fe líder en la economía y el conocimiento. Y lanzamos un proyecto ambicioso junto al Gobernador, triplicando el presupuesto en Ciencia y Tecnología y armando esta Agenda 360, que tiene que ver con financiamiento también y apoyo al desarrollo de tecnologías, a startups, a espacios y a lugares como este, en donde los diálogos, las vinculaciones, la innovación abierta están presentes. Así que espero que sirva lo que hoy el equipo de la Secretaría va a estar presentando y seguramente dejar abierto este canal a través de WIND, donde vamos también depositando el reservorio de actividades, y que sea provechoso también estas herramientas y que puedan presentarse. Gracias Ingrid. Bueno, muy bien, gracias Marina. Y les cuento cómo tenemos pensada la actividad de Quien Adelante. El primero van a estar Facundo Grosso Fuglini y Agustín Strata, que son del equipo de Economía y el Conocimiento de la Secretaría, específicamente trabajando sobre algunos de los puntos de la ley. Y aquí es bienvenido que puedan utilizar el canal de preguntas para ir colocando aquello que les genere alguna inquietud, o que quieran hacer alguna consulta sobre un caso en particular, porque ya están trabajando y han leído la ley y creen que puede haber alguna aplicación. Entonces en el cierre de la actividad de los últimos 20 minutos, vamos a hacer un ida y vuelta con los especialistas. Y luego de Facundo y Agustín, Micaela Mezzadra, que es Coordinadora de Programas de Aceleración de Economía del Conocimiento de la Secretaría, también va a estar contando que convocatorias y programas están hoy por hoy abiertos. Así que serían más o menos los 30-40 minutos de un inicio para escuchar la exposición de los especialistas, y la última parte para preguntas y respuestas. Vamos entonces con Facundo. Buen día. Buen día Ingrid, muchas gracias por el espacio. Sin más deslizaciones vamos a compartir la presentación. Muy bien. Hoy nos convoca a hablar sobre la Ley de Promoción de Economía del Conocimiento. Para ello vamos a dar un marco referencial, muy breve, sobre qué es exactamente la economía del conocimiento. Se podría decir en forma muy general que es el sector de la economía que genera riqueza y valor transformando información en conocimiento. Esto luego deriva en productos y servicios, tanto para usuarios finales como para otras empresas. Si bien esta definición es bastante amplia, rescata un poco lo que es el espíritu de la ley, dado que la nueva Ley de Economía del Conocimiento es muy ambiciosa en el buen sentido. Hay algunos verticales que todos conocemos, que se pueden identificar rápidamente con industrias de economía del conocimiento, que están atravesadas por tecnología, investigación, desarrollo e innovación, la educación, por supuesto, un pilar importante, procesamiento de datos, comunicaciones, digitalización. Esto nos lleva a algunos datos a nivel país sobre lo que significa la industria de la economía del conocimiento en el macro. Hoy es alrededor del 20% de la economía del país está relacionada con procesos e industrias de economía del conocimiento. Se espera que para dentro de 4 o 5 años suba al 30% del PBI del país. Sinceramente yo considero que estas previsiones van a ser mayores aún debido a que la pandemia que nos atraviesa aceleró muchos procesos relacionados con economía del conocimiento. Y para 2030 se estima que va a generar al menos 200.000 nuevos puestos de trabajo de calidad y registrados y va a generar más de 15.000 millones de dólares en exportación. Como para tener un marco de la importancia que tiene para el desarrollo de la nación esta industria de economía del conocimiento. Bueno, el régimen de promoción nacional está enmarcado dentro de la ley 27.570 que es modificatoria de la ley 27.506. Sin entrar demasiado en detalle sobre lo que dice la filmina lo que sí me interesaría destacar ya como primer tip importante es que aquellos sujetos alcanzados por la ley de economía del conocimiento para poder adherirse como beneficiarios tienen que ser personas jurídicas. Es decir, el primer punto importante es que solamente las personas jurídicas pueden sumarse a la ley de economía del conocimiento. En el caso de personas físicas como por ejemplo emprendedores o empresarios tanto monotributistas como responsables de inscriptos si se quieren sumar a la ley deberían conformarse en alguna de las personas jurídicas que están previstas en nuestro código. Primer punto importante. ¿Cuáles son los beneficios que otorga la ley de economía del conocimiento a aquellos que se registren como beneficiarios a nivel nacional? Se habla en primer lugar de un bono de crédito fiscal del 70% de los aportes patronales y en el caso de que haya nuevas contrataciones de algunos de los colectivos que aquí se mencionan son mujeres, personas de sexos disidentes profesionales con posgrados en ingeniería ciencias exactas o naturales personas con discapacidad residentes de zonas desfavorables o beneficiarios de planes sociales este bono de crédito fiscal aumenta al 80%. Respecto a este beneficio sería interesante destacar un par de cosas para que las empresas puedan acceder a este beneficio se va a computar aquellas personas que estén debidamente registradas y que tengan como actividad principal alguna relacionada con economía del conocimiento dentro del marco de la empresa y es un bono que es, digamos, personal a la quit de la empresa que se registra es decir, que no se puede transferir y se puede usar durante dos años para todos los tributos nacionales excepto impuesto a las ganancias En cuanto al impuesto a las ganancias la ley prevé un beneficio que es escalonado de acuerdo al tamaño de la empresa Las empresas que se registran y sean micro y pequeñas empresas van a tener un 60% de descuento en impuesto a las ganancias Las medianas un 40% de descuento y las grandes empresas un 20% de descuento en impuesto a las ganancias El derecho de exportación para servicios pasa a tasa cero Actualmente el derecho de exportación de servicios es de un 5% De esta forma se entiende que se va a dar mayor competitividad para aquellas empresas y profesionales que brindan servicios en el exterior Y los gravámenes análogos a lo que es impuesto a las ganancias que se paguen en el exterior se podrán computar como gastos deducibles de la declaración jurada en impuesto a las ganancias anuales Esto es un caso que suele ocurrir mucho nuevamente con la exportación de servicios Cuando uno, por ejemplo, brinda un servicio en un país extranjero donde no tenemos convenio de doble tributación es normal que el país donde se brinda el servicio al generarse el pago retenga de forma automática un valor que ronda entre el 15% y el 25% en algunos casos un poco más en un impuesto que es similar al impuesto a las ganancias como el impuesto a la renta y otros nombres pero bueno, el impuesto a la renta es el más conocido Si las empresas se logran sumar a la ley de economía y conocimiento podrán computar esos gastos dentro de su declaración de impuesto a las ganancias y luego también ofrece una estabilidad fiscal de 10 años ¿Cuáles son las actividades promovidas? Y aquí sí que me gustaría que nos detengamos a leer un poco más en detalle porque como habíamos mencionado anteriormente la definición de lo que es economía y conocimiento vamos a ver que son muchas las actividades que atraviesan esta industria En primer lugar está el software y servicios informáticos que ya viene de hecho de la ley de promoción del software la producción audiovisual en la cual por suerte la provincia de Santa Fe y en particular la ciudad de Rosario tienen una industria muy importante en producción audiovisual biotecnología, bioquímica, biología microbiología, ingeniería genética en ese sentido toda la provincia tiene un desarrollo importantísimo servicios geológicos, geoingeniería los servicios profesionales de exportación que aquí estamos hablando de servicios contables, jurídicos gerenciales, publicidad, recursos humanos traducción e interpretación que sabemos también que en Rosario hay muchas empresas de traducción ingeniería, arquitectura, diseño entre otros para que sean considerados servicios profesionales de exportación al menos el 70% de su facturación tiene que ser a clientes del exterior ese es un punto a destacar en cuanto a esta actividad alcanzada la nanotecnología y nanociencia también importante en la provincia industria aeroespacial y satelital y la industria 4.0 y todas aquellas actividades que son transversales a las industrias más tradicionales como la infraestructura aditiva tecnologías inversivas internet de las cosas soluciones robóticas y automatización como verán son muchísimas las actividades promovidas y alcanzadas por esta ley ¿Cuáles son los requisitos para poder sumarse al registro de beneficiarios? En primer lugar hay dos requisitos obligatorios que tienen que ver con la facturación y la actividad de la empresa al menos el 70% de la facturación de la empresa debe estar relacionado con una o más de las actividades promovidas en el caso del último año del 2020 que se sabe que hubo algunos cambios en cuanto a la facturación se puede llegar a presentar un promedio de los dos o tres últimos años de facturación si supera el 70% y el objeto social de la empresa debe incluir a la actividad promovida es decir que las empresas deben estar constituidas para desarrollar esa actividad promovida no debe ser algo que se haga ocasionalmente sino que debe estar dentro de las digamos el leitmotiv de la empresa y luego desean cumplir al menos dos requisitos adicionales que son inversiones en capacitación inversiones en investigación y desarrollo exportaciones o procesos de calidad certificados que ahora vamos a comentar más en detalle cada uno las inversiones en capacitaciones pueden ser propias es decir a empleados a personal de la empresa o a terceros es interesante este punto de que la ley permite la inversión en capacitaciones a terceros es decir a personas ajenas a la empresa porque esto lo que hace es mostrar el espíritu que tiene la ley de derrame por decirlo de alguna forma de derrame del conocimiento hacia la comunidad las capacitaciones deben ser realizadas por instituciones del sistema educativo es decir que son capacitaciones que deben estar normadas o deben estar realizadas por instituciones que estén reguladas e inscritas en el sistema educativo pueden ser institutos terciarios pueden ser incluso capacitaciones de tipo profesional pero no contarían en el caso de las capacitaciones propias aquellas capacitaciones que se hace cuando ingresa por ejemplo personal nuevo y se lo capacita para realizar una tarea la inversión en capacitaciones está en relación a la masa salarial y al tamaño de la empresa es decir que para las empresas micro se va a exigir un mínimo del 1% de la masa salarial en inversión en capacitaciones para las pymes un 2% como mínimo y un 5% para las grandes empresas en el caso de que las personas que reciben esas capacitaciones pertenezcan a algunos de los grupos vulnerables que habíamos mencionado anteriormente como pueden ser desempleados mayores de 45 años personas con discapacidad personas de zonas desfavorables etcétera la inversión se puede computar el doble para alcanzar esos mínimos requeridos la inversión en investigación y desarrollo también puede ser interna o en conjunto con el ecosistema de ciencia y tecnología es decir con universidades con el CONICET con el INTA el INTI etcétera nuevamente vemos en este punto lo importante que es para la promoción de esta ley que los sistemas se unan digamos confluyan que haya una co-creación como habían mencionado anteriormente en lo que es el desarrollo de soluciones de innovación en este caso los porcentajes mínimos de inversión que se requieren de investigación y desarrollo van a estar relacionadas a la facturación del último año y se va a exigir un mínimo del 1% para microempresas 2% para pymes y 3% para grandes empresas estos dos requisitos adicionales son excluyentes entre sí es decir que para cumplir los dos requisitos adicionales que exige la ley si se cumple el de capacitaciones no cuenta el de inversiones en investigación y desarrollo y viceversa sino que deberían cumplir al menos uno de estos y el requisito de exportaciones o el de proceso de calidad certificada en cuanto a exportaciones de bienes o servicios están relacionados que por supuesto que tienen que estar relacionados con la actividad promovida y los porcentajes son respecto a la facturación total del último año se exige para las microempresas un mínimo de un 4% en exportaciones 10% para las pequeñas y medianas empresas y 13% para grandes empresas este requisito no aplica en los casos de servicios de exportación porque para que los servicios profesionales de exportación sean considerados como tal la facturación debe ser de al menos el 70% a clientes del exterior y en cuanto a los procesos de calidad certificado son las conocidas normas ISO IRAM y similares la verdad que el listado es bastante extenso nosotros acá le vamos a dejar un link para que puedan revisar cuáles son todas las certificaciones de calidad que la ley acepta para cumplir este requisito pero bueno son generalmente todas las más conocidas y de diversas industrias aquí también además de esos procesos de calidad más industriales se toman en cuenta procesos de mejora en gestión como por ejemplo una certificación en Project Management o certificaciones en utilización de metodologías ágiles que es muy común en los sectores de software en el caso de las microempresas con menos de 3 años o que no cuenten con ninguna facturación se pueden inscribir y solamente se les va a exigir como requisito que realicen alguna de las actividades promovidas y en el momento que dejen de ser microempresas o al transcurrir los 4 años deberán cumplir con los requisitos comunes me pareció importante destacar este punto porque se da el caso de por ejemplo profesionales que pueden ser monotributistas que vienen trabajando en proyectos relacionados con industria de economía del conocimiento y que para darse de alta como beneficiarios deben iniciarse como empresa como persona jurídica ese sería un claro ejemplo de una microempresa con menos de 3 años que no cuente con ninguna facturación lo mismo sucede con varias startups o spin-offs de empresas más grandes que se inician en un modelo específico de negocio relacionado con tecnología e innovación en todos los casos en cualquiera de los casos se va a verificar siempre que no existan deudas ni fiscales ni previsionales ni laborables ni gremiales y las empresas deben estar inscriptas en el RUM eso ahora lo va a comentar un poco más en detalle Agustín la autoridad de aplicación va a ser la subsecretaría de economía del conocimiento del ministerio de desarrollo productivo de nación junto con la FIP y una vez inscripto van a tener una revisión cada dos años para ver que continúan cumpliendo con los requisitos y en el caso de algunos requisitos adicionales puede ser que tengan pequeños aumentos porcentuales que van entre el 0,15 y el 0,50% dependiendo del tamaño de la empresa y del requisito al que estamos refiriendo hace poco hace dos semanas aproximadamente tres semanas Nación sacó un programa para aquellas empresas que cumpliendo los requisitos obligatorios no alcancen a cumplir algunos de los requisitos adicionales me pareció importante mencionarlo le vamos a dejar el link para que entren más en detalle pero bueno muy brevemente les comento que este ANR está enfocado a micro pequeñas y medianas empresas tramo 1 y a personas físicas de los incisos E y J es decir personas físicas que sean profesionales que brinden servicios de exportación o profesionales que se dediquen a investigación y desarrollo que tengan al menos un empleado los proyectos son para los requisitos adicionales es decir capacitaciones investigación y desarrollo internacionalización o certificaciones de calidad y el ANR que brinda Nación para apoyar digamos estos proyectos para que alcancen los objetivos inscribirse en la ley va entre 400.000 y 1.200.000 pesos y corresponderían al 70% del proyecto el 30% restante lo tiene que poner como contraparte la empresa solicitante bueno acá les dejo algunos gastos elegibles como bienes de capital insumo equipamiento informático consultorías salario nuevos empleados dedicados a a las actividades promovidas traducciones diseño plataformas educativas etcétera se va a ponderar en los proyectos la pertinencia de los mismos para que la empresa pueda ingresar al régimen la inclusión laboral este es un punto muy importante y el tamaño de la empresa y el cierre para esta convocatoria para este ANR es el 16 de julio ¿Cómo hago para inscribirme en el registro? bueno se debe contar con CWIT con clave fiscal nivel 3 de AFIP se hace a través de trámites a distancia y les reitero Agustín ahora va a contar el paso a paso de cómo realizar esta inscripción a través de TAD que es un instructivo la verdad que es muy interesante la provincia de Santa Fe también se adhiere a la promoción de la ley de la economía del conocimiento dado que para es algo fundamental para las actividades de la provincia y ofrece exenciones sobre impuestos a los ingresos brutos en actividades que provengan de la economía del conocimiento impuestos a los sellos impuestos inmobiliarios y también una estabilidad fiscal a 10 años actualmente estamos trabajando en la instrumentación de las inscripciones para la ley provincial de economía del conocimiento pero sí que va a ser un requisito obligatorio estar previamente inscrito en el registro nacional de beneficiarios de economía del conocimiento bueno acá les dejo el marco reglamentario tanto nacional como provincial respecto a la ley y a los diferentes decretos resoluciones y disposiciones que la fueron instrumentando y le dejo paso a Agustín que va a presentar el paso a paso de cómo inscribirse a través de la plataforma acá bueno muchas gracias Facundo por la presentación yo también tengo una presentación para compartir acá con el paso a paso para el trámite de inscripción a través de la plataforma AFIP y tal bueno el trámite de inscripción se hace a través de dos plataformas al principio la primera parte es a través de la página de AFIP con el cual se tiene que contar con clave fiscal 3 o superior uno ingresa adhiere el servicio del régimen de promoción de economía de conocimiento y aquí lo primero que tiene que hacer es completar el formulario 1278 este formulario autoriza el traspaso de información desde AFIP a la subsecretaría de economía de conocimiento de nación que es la autoridad de aplicación de esta ley el formulario 1278 tiene que contener la siguiente información facturación total de los últimos 12 meses según CLAE el clasificador de actividades económicas donde están todos los empleadores promovidos por la ley de economía de conocimiento facturación de comprobantes de masa salarial total y nómina salarial que es el formulario 931 fecha de inicio de operaciones y certificado PYME elegente luego esto lo va a una vez que se completa esto automáticamente lo va a derivar a la página de TAL que es trámite a distancia punto 2 punto 2 y la página de trámite de administración nacional una vez que lo derivan a TAL van a tener que hacer clic donde dicen el servicio de AFIP ahí en la pestaña luego los va a derivar acá donde quieren un buscador y tipeando economía de conocimiento van a encontrar la solicitud de régimen de promoción de economía de conocimiento acá tienen dos pestañas una que dice detalles y una que da inicio al trámite si primero vamos a la pestaña donde dice detalles vamos a encontrar todos los formularios que hay que completar luego en el trámite acá vemos primero un instructivo con toda la documentación de los votar y después acá hay una serie de de formularios en planilla Excel que se tienen que descargar y completar con la fórmula que ya está cargada en esos formularios esto se hizo así por parte de la subsecretaría de la acción para poder agilizar el trámite de evaluación a la hora de que cada empresa de inscripción al trámite por eso acá estarán los certificados de certificación contable declaraciones puras de personal y masa salarial exportaciones capacitación en aumentador de actividades solicitud de inclusión al régimen y bueno todos los formularios que van a necesitar adelante en el trámite lo van a encontrar ya cargados en la pestaña de detalles y lo único que van a tener que hacer es completar luego si uno da inicio al trámite donde había hecho referencia al principio van a encontrar dos opciones inscripción al régimen de promoción de economía y conocimiento para aquellas empresas que se dan de alta por primera vez y la ratificación de adhesión a este régimen para aquellas empresas que vienen de la vieja ley de software aquellos tienen que solamente hacer un trámite más breve que es la segunda opción para aquellos que se dan de alta por primera vez ponen inscripción al régimen de promoción de economía y conocimiento y lo primero que tienen que completar es la carácter lo primero que les pide es el número de RUM en el caso de no puedo saber este número todavía que es el registro único del Ministerio de Producción acá está el link de trámite a distancia también por el cual pueden obtener este número de RUM en caso de que tengan algún problema con este trámite también más adelante vamos a dejar un mail en el chat para resolver este tipo de consultas acá se pone el número de RUM solamente la parte numérica sin la sigla que les otorga en cuanto al grupo de actividades promovidas por la economía de conocimiento acá tienen un casillero para completar si están promovidos o no si posee el número de clave y en cuanto si la empresa tiene más o no de una actividad promovida van agregando de acuerdo al signo más o menos luego tenemos el formulario inscripción acá tenemos que completar con los datos de la empresa provincia de la sede social correo electrónico teléfono y un link con la geolocalización de la empresa que se obtiene mediante Google Maps luego en caso de que la empresa desarrolle actividades en más de una localidad o provincia se tiene que poner acá en un signo más o menos también la provincia localidad departamento donde se cumple la ubicación física donde se desarrollan las actividades luego vamos a tener una serie de transcripciones textuales que hay que hacer en cuanto a la actividad y las características de la empresa el primero es el modelo de negocio que básicamente hay que transcribir textualmente el objeto social por el cual está constituido la empresa esto yo recomiendo que abran un archivo Word aparte y copien todos estos formularios que previamente entran a ver más detalladamente de lo que hay que completar porque todo lo que es el trámite de TAT tiene un plazo y una ventana de 40 minutos no más entonces si uno se pone a tipear acá el objeto social o el desarrollo de actividad de la empresa va a perder mucho tiempo y luego quizás se va a cerrar y le pone a perder toda la información de quien encarga bueno como dije lo primero es la transcripción textual del objeto social de la empresa luego tienen que describir detalladamente las actividades seleccionadas como promovidas de la empresa identificar la creación de valor que aportan a las mismas las modalidades comercializaciones y frecuencias de las prestaciones de los productos o servicios de la actividad promovida y describir técnicamente como estos productos o servicios o procesos resultantes el uso de las actividades promovidas han mejorado a partir de incorporación de tecnologías aplicaciones a los resultados de investigaciones científicas o plataformas bueno como dije todo esto es una descripción textual así que por ahí tenerlo medio visto medio ya desarrollado es mejor a la hora de iniciar el trámite luego tenemos la descripción de los productos o servicios comercializados por la empresa acá donde dice descripción del bien o servicio esto tiene un límite de 100 caracteres para describir el bien o servicio los sectores donde se comercian el tipo de clientes países en el cual presta su bien o servicio y si se presta el bien o el servicio en varios países indicar cuáles acá también en el caso que sea más de un bien o servicio seguramente sea tiene signo más o menos para ir agregando y desarrollando todos los bien o servicios prestados por la empresa en caso de que este bien o servicio esté registrado en el registro de derechos propiedades actual o industrial acá ponen que sí y se va a despegar también una serie de casilleros para completar con el número la fecha de alta e indicar si hubo investigación conjunta con universidades o institución de investigación y con el registro de derechos de autor lo mismo si se encuentra inscrito los datos de inscripción y si hubo investigación con universidades o centros de investigación en cuanto a declaración de facturación les pide que indiquen si posee facturación asociada a una de aquella promovida hay que poner que sí también está asociada a un clave de anexo 3 de la resolución 4 de 2021 que es donde están puestos todos los nomencladores de AFIP que son promovidos por la economía y conocimiento es un listado bastante extenso así que también vamos a pasar ese listado para que lo tengan en cuenta y vayan viendo cuáles son los clasificadores asociados el porcentaje de facturación asociado a la actividad promovida y si dicha facturación es mayor o igual al 70% se van desplegando y van complicando con sí o con no luego tenemos una declaración jurada que de acuerdo a si la microempresa es menor a 3 años de inicio de actividades o no tiene como dos dos vías o dos opciones si la microempresa es menor a 3 años de inicio de actividades solamente hay que poner que sí indicar la fecha de alta en el IVA aceptar la declaración jurada y realizar otra vez un breve resumen de las actividades que realiza en el caso de que la microempresa no sea menor a 3 años de inicio de actividades hay que también aceptar la declaración jurada pero como he dicho Facundo acá hay que completar con los requisitos de capacitación o I más D exportaciones y certificación de normas en el caso de que completan acá el requisito de capacitación o I más D supongamos que completan que sí en capacitación se va a desplegar también un formulario para completar quién hizo la capacitación cuántos empleados y todos los datos relativos a la capacitación en cuanto a exportación es lo mismo se va a pedir datos en el caso pongan que sí en cuanto a las exportaciones y en cuanto a la certificación de normas si también se ponen que sí se va a pedir qué normas se certificó en qué etapa está o cuándo se se realició esta certificación de normas también el estado de certificación de normas está todo cargado ya al final se vamos a adelantar para que tengan en un estado tenso están casi todas las normas que se pueden certificar están incluidas dentro del régimen de promoción de economía y conocimiento luego acá tenemos los formularios que yo había hecho referencia al principio que están dentro de las pestañas de detalles antes del inicio del trámite acá es donde se tiene que adjuntar primero la declaración jurada personal y mazo salarial que ya había dicho que estaban en formato de excel acá se tiene que adjuntar y los que tienen en asterisco son los que se tienen que agregar de forma obligatoria para dar inicio al trámite los otros también se tienen que agregar pero uno puede dar inicio al trámite y luego ir agregando los distintos formularios que le parten en el caso de los que dicen completar no se les pide formulario sino que acá se abre una pestaña con datos para ir completando son los casos de la declaración jurada de autodesarrollo y la declaración jurada de imosd acá la subsecretaría de nación estuvo pidiendo también en el caso que tengan adjuntar archivos que sea de la forma más breve posible es decir que la menos cantidad de archivos posible para hacer más ágil todo el proceso de análisis de información la certificación subcontable certificado en mi pime toda la documentación relacionada a la acreditación y certificación de mejora de calidad ahí más de a capacitación y a certificación de normas que está acá también lo que es muy importante es el certificado de libre deuda de obligaciones previsionarias laborales laborales y gremiales que hizo referencia a Facundo como un requisito obligatorio para adherir a los regímenes de economía y conocimiento luego tenemos la ratificación para aquellas empresas que vienen de la ley de software este es un trámite más breve al igual que el alta en el trámite anterior hay que completar con el número de RUM acá está EIN en caso de que no lo posean el grupo de actividades promovidas por economía y conocimiento el código de clave y ir agregando las actividades que desarrolla la empresa luego solamente hay que aceptar esta declaración jurada y agregar los formularios también que están en la pestaña de detalles que ya les comenté pero acá la mayoría ya son obligatorios para dar inicio al trámite solamente la declaración jurada de exportaciones es la documentación adicional son los únicos que pueden agregar después pero todos los otros para poder dar inicio al trámite se necesitan la declaración jurada personal y más acelerial la ratificación de adhesión certificado pica libre y libre de deuda de organizaciones laborales previsionales y gremiales y finalmente este es un un breve mapa de cómo es el trámite administrativo por ahí no se entiende acá un poco pero bueno toda esta presentación se la vamos a adelantar y ahora yo voy a explicar un poco cómo funciona el paso a paso en el expediente administrativo una vez que se autoriza el envío de información de AFIP a la subsecretaría se crea un expediente digital en TAT esto viaja a la autoridad de aplicación a través de un sistema de GDE de expedientes electrónicos acá la subsecretaría va a empezar la revisión el análisis técnico en el caso de que tengan que corregir o subsanar alguna etapa de trámite o algún formulario van a tener un plazo de 10 días que se va a hacer llegar la subsecretaría a través de la plataforma TAT para la cual tienen que ir chequeando regularmente el tema de notificaciones y acá van a tener ese plazo para poder subsanar y corregir cualquier error luego en el caso de que no tengan errores o vayan subsanado ya se se devuelve un informe técnico por parte de la asociación de la Secretaría se manda un proyecto de resolución esto se se valida se firma se registra y se notifica una vez que se notifica también tienen que confirmar la notificación a través de la plataforma de TAT y luego se da el alta de percepción de bonos en la FIC y se va a registrar en el registro nacional de beneficiarios así que eso es más o menos un poco el trámite paso a paso para FIC y trámite a distancia en el caso de cualquier consulta vamos a dejar el mail de equipo de economía y conocimiento para cualquier consulta que tengan y quieran hacer llegar perfecto bueno muchísimas gracias Agustín nosotros estamos apuntando algunas de las preguntas que en algunos casos Facundo también las está respondiendo igual quizás las leamos por si hay algún otro participante que también tiene una consulta similar mientras le estoy dando tiempo a Micaela que se acomode y tenga lista listo el contenido para exponer pero sí quisiera hacer una declaración general esta esta actividad está siendo grabada así que cuando la terminemos vamos a subirla tanto a través de la WinApp que fue a través del medio por el cual se ingresan al mismo evento en el menú y van a ver que al pie va a estar subido el video pero también se ingresan al canal oficial de YouTube de la Bolsa de Comercio de Rosario va a estar allí subido así que van a contar con este material bien estamos Micaela ¿no? bien estamos ¿me escuchan? bien bueno muchas gracias Ingrid la presentación de este workshop de ley de economía del conocimiento se enmarca dentro del programa de la Secretaría de Ciencia de Tecnología e Innovación que es el programa GERMINAR que bueno lo que busca es tanto generar como impulsar empresas de base tecnológica y todo lo que tenga que ver con la economía del conocimiento en la provincia de Santa Fe entonces un poco comentarles que el programa GERMINAR lo que lo que tiene es algunas líneas de acción que tienen que ver con el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la provincia para albergar y potenciar futuras empresas el financiamiento de diferentes espacios de escalado tecnológico de prototipos y validaciones patentes de eventos que tiendan a fortalecer todos estos sectores la generación de rondas del conocimiento es otra línea de acción que vamos a implementar que tiene que ver con hacer encontrar la oferta y la demanda tecnológica de los sectores productivos de la provincia otra línea tiene que ver con esta concepción de generar incubación y aceleración en red y por otro lado otra línea es la actuación en una en la generación de una red de mentores ¿no? tendiente a desarrollar las habilidades y las competencias de los recursos humanos esas son un poco las líneas de acción del programa y bueno contarles que este programa canaliza una importante parte de sus convocatorias por medio de la Agencia Santa Fecina de Ciencia Tecnología e Innovación y ahora les voy a comentar brevemente para no extendernos demasiado dos convocatorias que están vigentes en este momento en el marco del programa y que son canalizadas a través de la agencia el primero es el programa EmprendeBT que tiende a apoyar proyectos de innovación tecnológica tanto para emprendedores nuevos como para empresas de base tecnológica es una inversión provincial de 60 millones de pesos en total y lo que busca es justamente que sean creadas o desarrollados nuevos proyectos de comercialización de productos y servicios innovadores la idea es apoyar a emprendedores pueden ser investigadores o pueden ser spin-offs de empresas en etapas TRL 3, 4 y 5 de proyectos de investigación y desarrollo y bueno busca financiar resultados de investigaciones aplicados a nuevos productos procesos servicios de base tecnológica que puedan probar que tiene una demanda social o un mercado comprobable y bueno también la aplicación de conocimiento o validación de conocimiento original científico tecnológico que financia un poco más en concreto pruebas de concepto construcción de prototipos de productos o servicios y pruebas necesarias para su funcionalidad validación de ideas de negocios o de resultados innovadores factibles de explotación comercial algunas condiciones de este tipo de proyectos tienen que mostrar potencialidad tecnológica valor comercial y capacidad de afrontar algunos gastos de contraparte la provincia estableció algunas áreas estratégicas algunas áreas de intereses estratégicos que tienen que ver con tecnologías para la salud gestión ambiental y energías renovables conectividad industria 4.0 agroalimentos tecnología de alimentos agroindustria salud animal biotecnología y biología molecular bioinformática y nanotecnología y bueno como les comentaba tiene dos modalidades esta convocatoria la modalidad la modalidad A para emprendedores ofrece un ANR de hasta dos millones de pesos correspondiendo a esto hasta el 75% del presupuesto del proyecto presentado teniendo que financiar la contraparte un 25% del presupuesto y el periodo de ejecución de los proyectos es de hasta 18 meses y en la modalidad B que es de empresas ya existentes se ofrece una ANR hasta 6 millones de pesos financiando el 50% del total del presupuesto también la ejecución en este caso es de hasta 18 meses esta convocatoria ya cerró su primer llamado en mayo y ahora estamos tenemos abierto el segundo llamado que cierra el 12 de agosto y bueno por 17 millones de pesos esto es un poco la convocatoria Emprende BT les vamos a estar pasando en realidad ya dejamos en el chat link a los instrumentos bueno de lo que es germinar conceptualmente y de los instrumentos canalizados por la agencia pueden entrar y ver las bases y condiciones todos los detalles y demás pero bueno esto es a grandes rasgos el otro instrumento que les queríamos comentar tiene que ver con una convocatoria que acabamos de lanzar que es la ampliación se llama CEDAT y tiene que ver con la ampliación de las capacidades para centros de desarrollo y aceleración de tecnologías en realidad es una convocatoria que lo que busca es fortalecer centros existentes y generar nuevos es una inversión provincial de 90 millones de pesos y bueno está dirigida a aceleradoras existentes incubadoras existentes o a generar este nuevo tipo de espacios la idea es brindar fortalecer y generar la generación de infraestructura tecnológica apoyo técnico comercial y administrativo dentro de estos espacios y también tiene justamente dos modalidades ¿no? para fortalecer espacios existentes fortalecer los servicios que se ofrecen de asesoramiento de capacitación de mentoreo de sensibilización de asistencia técnica de reparación de equipamientos esta modalidad ofrece hasta 8 millones de pesos financiando hasta un 60% del presupuesto del proyecto y la modalidad B es para la creación de nuevos espacios y bueno también la generación de infraestructura tecnológica la adquisición de nuevos equipamientos y la generación de asistencia técnica dentro de esos nuevos espacios en este contexto se ofrece una ANR de hasta 20 millones de pesos siendo este monto hasta el 40% del total del proyecto también la provincia determina en el marco de la convocatoria algunas áreas estratégicas que tienen que ver con la agrotecnología agroalimentos la agricultura y sus cadenas lo que es ambiente y energías renovables conectividad industria 4.0 salud y tecnología médica biotecnología y biología molecular bioinformática y nanotecnología y tecnologías de la información y la comunicación esta convocatoria tiene algunas condiciones digamos que tienen que ver con que tienen que apuntar a promover la competitividad de los sectores a los que apuntan estos espacios generar quiebres tecnológicos en las disciplinas a las que apuntan generar sinergias con capacidades locales ya existentes complementariedad con otras entidades asociadas del territorio establecer un área de gestión que tenga estabilidad y que impulse la transferencia tecnológica otras condiciones tienen que ver con la capacidad de desarrollar un programa general con diferentes líneas de investigación y desarrollo aplicados la generación de un modelo de negocios y probar una cierta sustentabilidad institucional en el mediano y largo plazo y también la capacidad de presentar una cartera de proyectos de IMAS de aplicada de transferencia de comercialización de tecnología basadas un poco en el análisis de oportunidades de mercado y desafíos asociados a los proyectos que se pretenden apoyar también se debe presentar un programa de fomento de creación y desarrollo de este tipo de empresas actividades de formación y capacitación profesional y por último también que sea un proyecto que tenga perspectiva de género esta convocatoria está abierta y cierra el 23 de julio de este año en formato electrónico y bueno para la modalidad A para el fortalecimiento de espacios existentes el plazo de ejecución es de 12 meses y para la generación de nuevos espacios el plazo de ejecución del proyecto es de hasta 24 meses bueno por otro lado queríamos comentarles que la provincia está interesada en financiar por diferentes por medio de diferentes modalidades tanto en convocatoria como por pedido de ANR especiales diferentes tipos lo que nosotros enmarcamos en actividades de promoción del conocimiento que tienen que ver con actividades que generen impacto en el territorio actividades de capacitación cursos seminarios concursos de innovación abierta ferias tecnológicas premios de innovación rondas del conocimiento actividades de mentoreo espacios de co-creación generación de estudios informes diferentes tipos de actividades que tienen que ver con la economía del conocimiento bueno también nos encontramos interesados desde la Secretaría de Ciencia Tecnología Innovación en recibir propuestas de diferentes organizaciones principalmente bueno voltas de comercio municipios mutuales cooperativas así que bueno también queríamos contarles esa esa inquietud que tenemos y que estamos financiando así que bueno un poco es esto agradecerles por este espacio nos parece muy importante y bueno así como les dejamos en el chat la el link de las diferentes convocatorias que les acabo de comentar también vamos a dejar el link a la sala de consulta que nosotros desde la desde la agencia Santa Fecina de Ciencia Tecnología Innovación hacemos todos los viernes a las 9 de la mañana respondiendo todas las dudas y preguntas que tengan quienes quieran aplicar a las diferentes líneas que tenemos vigentes bueno gracias Micaela de todas formas el canal está abierto así que si alguien igualmente quiere preguntar bueno justo están preguntando el link para las convocatorias cuál es quizás puedes agregarlo por acá vamos a pasar los links específicos también perfecto y tenemos algunas consultas más generales otras más de casos en particular por ejemplo buen día nuestra empresa ustedes me van diciendo si responde Facundo Agustín buen día nuestra empresa no factura hasta dentro de un año estamos en un proceso aún definiendo cuestiones de producto y servicio estamos todavía en esta etapa de investigación podemos inscribirnos para beneficios de la ley hola la pregunta es de Gonzalo ¿no es cierto? Gonzalo mira se puede iniciar el trámite ahí como mencionó Agustín la autoridad de aplicación es decir la subsecretaría de economía de conocimiento de nación lo va a revisar y en todo caso te puede llegar a enviar mediante plataforma TAD una observación es un caso es un caso muy particular porque lo que habíamos mencionado antes era con microempresas de menos de tres años o que no hayan tenido todavía un año de facturación en el caso tuyo todavía faltaría hasta dentro de un año recién que factures y no sé en qué en qué rama digamos cuál sería la actividad promovida por decir falta definir productos servicios como iniciar se puede iniciar lo que puede pasar es que se te observe el trámite y si lo podés subsanar sigue adelante o que se te rechace y en ese caso lo vas a poder iniciar nuevamente el primero de enero del año siguiente o el 2 de enero en realidad porque el primero siempre es feriado es decir que esa sería si nos pasas más detalles nosotros podemos elevar la consulta a la autoridad de aplicación ahí nosotros dejamos el email es edc arroba santafé.gov.ar podemos recibir todas las consultas que sean bien específicas y las elevamos a la subsecretaría nación y ahí te contestamos directamente de la fuente porque digamos como que me falta un poco más de información para darte más detalles pero en todo caso el trámite se puede iniciar si sale observado y se puede subsanar ok y si sale rechazado tendrías que esperar hasta el año siguiente para volver a iniciar bien ¿cómo hacen las empresas para demostrar las inversiones en los requisitos complementarios? pregunta Luisina bueno hay una serie de formularios que son los que mencionó Agustín que se tienen que cargar a través de la plataforma TAD nosotros no presentamos los Excel son unos Excel que vienen y se descargan directamente cuando uno inicia el trámite que ya vienen con sus fórmulas se completan esos formularios y se juntan como declaración jurada luego en algunos casos también van a tener que presentar comprobantes eso por un lado por otro lado también al iniciar el trámite en TAD como bien mencionó Agustín se cruzan datos con la AFIP por ejemplo si el requisito tiene que ver con las exportaciones la subsecretaría puede cruzar datos de facturación total más datos de factura E que son las facturas de exportación por ejemplo o la cantidad de gente que tienen inscripta para ver la masa salarial y luego la inversión que corresponde a capacitaciones es decir que va a haber una parte que los que se presenten van a los beneficiarios van a tener que subir como declaración jurada completando esos Excel que están en la plataforma y otra que va a cruzar datos la subsecretaría de nación con la AFIP esto digamos da para una charla mucho más técnica y más extensa porque cada formulario a completar es bastante extenso por eso decía Agustín que es mejor tenerlos completos y una vez que inicias el trámite ir subiéndolos directamente y siempre nuestra recomendación es que lo hagan con un contador para realizar bien los cálculos correspondientes bien y Jorge hace varias preguntas presento el tema y vamos desglosando la empresa tiene fecha de cierre el 30 de junio si yo no tengo el certificado antes de esa fecha no puedo gozar del beneficio impuesto a las ganancias que tiene la promoción en el término de los plazos si yo lo ingreso ahora y luego a esas naciones ¿qué fecha se considera más que nada para no perder el beneficio de IG? el único sector que va a tener beneficios retroactivos al 1 de enero de este año van a ser las empresas que provienen de la ley del software y readieren el resto de las empresas que se sumen nuevas van a gozar de los beneficios a partir del momento en que estén debidamente inscriptas en el registro eso es así no sé si en tu caso es una empresa que proviene de la ley del software o no pero si no fuese el caso es a partir del momento que se te dé alta en el registro con respecto al requisito de tener certificado de calidad sigue José la empresa lo está tramitando con ese inicio del certificado puede ser considerada como cumplimiento del requisito porque exportaciones por el momento no tiene la empresa bueno esa consulta la verdad que es bastante recurrente y se puede iniciar el trámite se puede presentar una nota de que el certificado de calidad está en trámite y se debe informar cuál es el estado el avance de ese trámite y con quién lo están realizando van a hacer un pormenorizado de cuál es la situación de esa certificación de calidad nuevamente ingresa todo a través de la plataforma y se puede llegar a observar luego hay que tiene 10 días para subsanarlo lo que nos dijeron desde Nación es que dependiendo de cada caso y dependiendo de qué tipo de norma de calidad haya que certificar porque hay normas que se certifican en mayor plazo de tiempo dependiendo de la industria y hay normas que se pueden certificar en menor plazo de tiempo acá nuevamente vamos como muy al caso particular el trámite se puede iniciar y esperemos a ver qué nos dicen hay que justificar todo y en todo caso ver la observación si la observación dice bueno pero tiene se mantiene pero hay que presentarlo dentro de los 6 meses entonces va a depender del caso si quieren escribirnos a eds arroba santafé.org con el caso en concreto nosotros hacemos la consulta específica a la autoridad de aplicación a ver qué nos dicen en ese caso en concreto pero la generalidad es esta se pueden presentar aún no teniendo la norma de calidad certificada justificando por qué no se tiene y esperando a ver la respuesta de la subsecretaría de economía de conocimiento Hugo nos pregunta ¿el bono del 70% aplica sobre nuevas contrataciones las que ya están o ambas? Ambas y de hecho si las nuevas contrataciones corresponden a algunos de los colectivos que habíamos mencionado como nuevas contrataciones de mujeres de personas de sexo disidente de gente que tienen posgrados en ingeniería en ciencia etcétera desocupados el bono sube al 80% ese sí es el caso de nuevas contrataciones en el resto digamos es para ambas bien pues si la micro no la micro empresa no cumple en los cuatro años y se le cae el beneficio es retroactivo si no cumple si la micro empresa cumple los cuatro años y no llega a presentar los requisitos adicionales digamos existe una serie de sanciones que están previstas en la ley va a depender de cada caso en este en este en esta consulta no me animo a darte una respuesta de que si tengas que ir a pagar digamos retroactivamente los beneficios que se te otorgaron porque en el momento en que se te otorgaron si cumplías digamos siendo microempresas que se dedicaba a actividad de economía del conocimiento si cumplías lo que puede llegar a pasar es que te quiten del registro de beneficiar y economía del conocimiento y en todo caso se puede llegar a hacer un prorrateo al momento digamos de que tengas más de tres años pero no anterior a los tres años no por todo el proceso igual había otra consulta perdón porque también relacionada con esto que yo la respondí en privado que decía Luisina ¿qué pasa cuando una micro deja de serlo antes de que se cumplan los cuatro años y cuánto tiempo debe cumplir los requisitos complementares? yo le respondí sobre los requisitos cada dos años te van a revisar si estás cumpliendo con los requisitos la microempresa pasa a ser pequeña empresa antes de los tres años bueno sí por supuesto como me decía en el chat hay que informarlo dentro de los 15 días ahora la consulta fue sobre los requisitos adicionales a partir de ese momento vos tenés un tiempo para presentar los requisitos adicionales complementados el momento que los cumplimentes los tendrás que informar y si no en la revisión bianual vas a tener que tenerlos sí o sí porque ahí se va a verificar de todas formas reitero porque nos preguntaba por un mail de contacto edc arroba santafé.gov.ar nos pueden enviar todas las consultas más específicas ahí y nosotros elevamos directamente a la subsecretaría de nación y vamos respondiendo de acuerdo al ente digamos que es la autoridad de aplicación si les parece hacemos unas preguntas más y el resto quizás pues sigamos por el canal privado pero aprovecharía que hay algunos casos más que pueden aplicar algunas generalidades Marina pregunta nosotros somos continuadores de LPS fuimos auditados por el año 2020 donde la ley estaba suspendida todavía no recibimos la providencia para poder continuar con la ley del conocimiento tenemos que seguir esperando ¿hay empresas ya utilizando la actual? vamos para este caso entre que quedaron entre una y otra sí si hay empresas que vengan de la ley de promoción de software que ya están dadas de alta en la economía de conocimiento sí de hecho hay algunas en la provincia ahora lo que mencionabas de la de la notificación esta de la debida para que quieran sorprendida la debida providencia tendrías que reclamarla Marina sé que se están demorando un poco porque ustedes piensen que esta como bien mencionabas en la ley la 27.506 al final tuvo modificaciones y surgió esta nueva ley que fue instrumentada a principios de este año con lo cual se hizo un cuello de botella con la cantidad de empresas que están queriendo o readherirse o empadronarse como nuevas empresas hay que insistir y reclamar digamos a los correos que corresponden a Nación en ese sentido José retoma la empresa está inscripta en CM con sede en Cava por tener domicilio legal en dicha provincia a los fines de ingresos brutos Santa Fe goza el beneficio de exención de ingresos brutos si tiene el certificado nacional entiendo que se refiere a la posibilidad de adherirse digamos a los beneficios de economía y conocimiento de la provincia o es una afirmación no me quedó muy clara la pregunta si es respecto a los beneficios de economía y conocimiento de la provincia como les mencioné durante la presentación estamos trabajando en la instrumentación con lo cual detalles al respecto y sobre todo cuando se trata de empresas que tienen más de una sede o que tienen sede en diferentes provincias más de Santa Fe va a haber un tratamiento especial pero no me quiero adelantar al respecto hasta que no esté publicado así que te pediría que te mantengas en contacto y ni bien tengamos ya la resolución a nivel provincial vamos a estar difundiendo bien otra consulta la empresa se registró en el régimen mediante Estado nos registramos en el room pero no habíamos contemplado los formularios una vez registrados nos llegó el acuse de la presentación pero no tuvimos más respuestas sobre si estamos inscriptos o no esto lo consulta Eloy si bueno usted me imagino que subsanaron esa digamos esa notificación no sé hace cuánto tiempo sucedió esto pero están demorando entre 45 60 días en darse de alta las empresas que presentan todos los papeles en orden y ok alrededor de ese plazo aquellas que tienen observaciones es probable que tarden un poquito más por lo que les comentaba antes hay muchas empresas que quieren entrar en el régimen todas juntas porque recién es muy reciente entonces se está haciendo como una especie de cuello de botella y revisan todo cruzan datos es decir no se inscriben las empresas hasta que no pasan todos los filtros por ahí Eloy si nos podés facilitar por email un poco más de datos vemos de consultar a ver cuál puede llegar a ser el estado y bueno podemos llegar a hacer la consulta a la subsecretaría de economía de conocimiento pero en principio desde ya te adelanto que hay algunos plazos que se están dilatando un poco por la gran demanda que hay y tampoco sé bien cuándo fue que subsanaron ustedes para ver si están todavía en plazos o no envíanos un mail por favor ¿te parece Facundo que vayamos con un par más? si yo por mí no tengo problema bien si perdón ahí Luisina dice edc arroba santafé punto go punto ar no punto com Sergio de Rosario Software nos comenta ya presentamos el EE somos micropybe tenemos 13 años de vida quisiera saber si ya este año tenemos que cumplir los dos requisitos es decir exportación y más de calidad ¿se podría presentar certificado de calidad en proceso? un poco lo mismo que mencionamos anteriormente respecto a la consulta de si los certificados de calidad tienen que estar finalizados o no depende mucho de la industria y del certificado porque hay certificados que demoran más y hay otros que son más rápidos yo lo presentaría y esperaría a ver qué observaciones se hacen desde la subsecretaría ¿sí? si yo lo presento que recién lo inicié hace un mes y es un certificado de calidad que demora dos años en salir y bueno la lógica nos dice que es muy probable que tengamos que esperar un poco más para poder cumplimentar con ese requisito ahora si hemos demostrado avances y hay por ejemplo informes previos del INTI o de la institución que está llevando adelante ese certificado de calidad que son favorables pero todavía no se obtuvo es otra la situación por lo tanto yo lo podría ir presentando y a ver esto digamos no es exactamente matemático lo que se pretende por supuesto es apoyar a las empresas de economía y conocimiento e impulsarlas y ayudarles a que puedan cumplimentar con todos los requisitos porque son importantes y en el caso que necesiten va a estar disponible una mesa de ayuda de Nación si nos escriben nosotros les pasamos los datos para esos casos que están como en duda también y tenemos una consulta y en particular de Adolfo Facundo del inciso EIJ del anexo 2 de la resolución 4.2021 que 20 empleados en relación de dependencia a la fecha abril 2021 cuya actividad es clave servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática y realizar puede acceder al programa Fortalecer a su vez para aplicar a la ley de economía del conocimiento si constituyó una SAS y migró todos los empleados podría participar o sea que se cortó un poquito el audio pero por un lado si puede participar al Fortalecer si entiendo que dijo que era una empresa de servicio informático con empleados si o sea que estaría dentro del inciso E si ok si puede puede participar y la otra dijo que había migrado todos los empleados a una sociedad anónima simplificada para poder inscribirse en la ley podría participar sí claro pero estamos hablando de la misma empresa o la misma sí sí digamos en ambos casos podría participar ahora no me quedó claro si es un empresario persona física que ya no tiene empleados porque los migró a la SAS debería presentar la SAS recuerden que esto es un beneficiario una quit es decir cada quit que se inscriba corresponde a un beneficiario si un mismo empresario tiene varias empresas deberá inscribir a cada una por su quit no se inscribe la persona y sus empresas sino que cada quit es un beneficiario diferente bien y ya cerrando en caso de las empresas que subsanaron observaciones y todavía no fueron incorporadas a la ley de economía de conocimiento ¿cuándo serían auditadas? ¿cómo se darían estas auditorías? ¿se entiende que las mismas serían a fines de julio? pregunta María Ahí no te puedo dar una respuesta específica porque en primer lugar la autoridad de aplicación a nivel nacional es la subsecretaría de economía de conocimiento de nación con lo cual deberíamos elevar la consulta a ellos si querés mandanos a nuestro mail y nosotros con todo gusto con todos los datos que tengas vamos a elevar la consulta y podemos llegar a recibir una respuesta más concreta ¿sí? Bien bueno entonces si les parece vamos dando el cierre de parte de quienes estamos organizando muchísimas gracias a los que participaron a los que estuvieron hasta este cierre que mandaron consultas que se comprometieron con esta interacción que nos sirve a todos para aprender gracias especialmente a la secretaría Marina y a todo el equipo que ha participado vamos a estar en contacto nosotros vamos a enviarles una encuesta a los asistentes para que no solo den su opinión sobre cómo se desarrolló esta dinámica sino que nos manifiesten otros puntos de la ley y de la temática para ir ofreciendo este tipo de actividades más adelante así que les vamos a agradecer mucho que tomen breves minutos para contestar la encuesta bueno quedamos a disposición en breve estaremos subiendo este video para que también lo compartan con conocidos que no hayan podido estar en tiempo hoy esta mañana gracias una vez más estamos en contacto y damos cierre entonces a la actividad hasta luego muchas gracias a todos muchas gracias gracias